En las últimas horas se hablaba de que el partido entre América y Cali estaba en riesgo debido a un corte de luz en el estadio del equipo azucarero, pero esta noticia fue desmentida por la propia empresa M-Cali, quien dijo que mañana no habrá novedades y se prestará el servicio. Otro que se refirió al clásico del Valle del Cauca fue Tulio Gómez, quien en un tuit dijo que en América solo se premian victorias y que deben clasificar a los ocho. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia, aquí está la información del fútbol colombiano. Continuando con noticias del fútbol colombiano, Nacional tiene un pie en este semestre, pero el otro en la planificación del siguiente torneo. Por lo tanto, el club buscaría reforzarse de tres posiciones que, repito, dicen que son claves, las cuales serían un delantero goleador, un 10 y un mediocampista de primera línea. ¿Cómo te parecen estas decisiones? Nos vemos en la sección de comentarios. Otro equipo que va por la misma senda de planificación es Independiente Medellín, que le advirtió a su técnico Alfredo Arias que en caso de quedar eliminado de Copa Suramericana y no ingresar a los ocho, en el torneo local sería despedido con efecto inmediato. Ya en noticias de colombianos en el extranjero, Alejandro Restrepo sigue con inconvenientes en Alianza Lima y más ahora que perdió en su segundo partido de Copa Libertadores. Los hinchas del equipo exigen su salida. Por otro lado, el Atlético de Madrid estaría interesado en John Arias y estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros. John Durán sufrió un fuerte accidente de tránsito, pero afortunadamente el futbolista está bien y hoy estuvo disponible en el partido de Aston Villa por Conference League. Finalmente, te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te suscribas al canal para que así te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.